Bueno, estamos con Walter Correa, es diputado nacional y es referente del Sindicato de Obreros Curtidores. ¿Cómo estás, Walter? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Walter, en principio estamos en una situación muy particular, no vamos a ahondar en detalles ni ese público conocimiento, pero a nosotros nos interesa, en principio, pensando en vos como un referente de la clase trabajadora, y sobre todo a partir de que recientemente hemos presenciado de parte del presidente una extensión de la cuarentena, ¿cómo afecta esta cuarentena, o cómo sentís vos que afecta esta cuarentena a los trabajadores en general? Bueno, en principio los afecta desde el lado económico. Vos tenés presente y tenés en cuenta que hoy no estamos hablando de las paritarias, y veníamos con un proceso inflacionario muy importante por parte del gobierno de Macri, donde nosotros ese 50% no lo pudimos recomponer, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Y después, todo lo que significa el hecho de que hay sectores que están trabajando, gran parte de la industria está trabajando, los compañeros y las compañías de salud están haciendo un esfuerzo inmenso, lo que significa el transporte. Hay una cuestión que modificó, digamos, la cuestión normal, digamos, de cómo veníamos trabajando, y hoy estamos adaptándonos a una situación de pandemia, nos estamos adaptando a una situación donde nos cuesta todo más que antes, porque la verdad que el hecho de dar cumplimiento con los organismos públicos, como el Ministerio de Trabajo, el tema de la cuestión de los accidentes de trabajo, todo lo inherente a las relaciones desde el marco institucional hasta con las patronales, obviamente se nos dificulta. Y bueno, estamos en esa tarea también de todos los días, tratar de, no de hacer lo que tenemos que hacer, pero sí hacer todo lo que podemos. Eso me parece que es lo que está haciendo gran parte del movimiento obrero organizado, y gran parte también de la militancia nacional y popular. Esto también entendemos que hay muchos trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados que están haciendo un esfuerzo terrible en llevar esta situación muy difícil. Vos decís, hacemos todo lo que podemos, pensando en principio en la clase de trabajador a la que de hecho también pertenezco, pero vos tenés ahí una doble representación, porque hoy por hoy también formas parte del Frente de Todos, el Frente que hoy por hoy representa el oficialismo, y desde ese lugar recientemente presentaste un proyecto en relación al teletrabajo, que es algo que está directamente implicado en las formas nuevas de lo que le están llamando la nueva normalidad. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata el proyecto? Sí, mirá, en realidad mi obligación como militante es destacar que en este caso a mí me toca ser el que presenta el proyecto, como decían mis primos en los 70, la polea de transmisión, pero en realidad hay un trabajo inmenso de un sector de compañeros y compañeras, que podemos destacar lo que fue mujeres sindicalistas, lo que es mujeres sindicalistas, el caso de Claudia Lázaro, Soledad Alonso, mi compañera Vanessa Sile, donde las compañeras han tenido una prédica a lo largo y a lo ancho del territorio nacional con respecto a este proyecto. También participaron varios sindicatos, muchas regionales de interior, de los 13 proyectos que hay, nosotros entendemos que este es el que mayor militancia con los trabajadores y las trabajadoras ha tenido, donde nosotros arrancamos con este hecho de que para nosotros esto no es menor, para nosotros esto no tiene que ser un estatuto o alguna reglamentación desde el Estado o de algún organismo, sino que tiene que ser una ley que se integre a la ley de contrato de trabajo, una ley donde esté bien en claro que esto es un piso, nosotros lo que estamos tratando de legislar es un piso y que se incluya en la discusión paritaria, en que todos los años esta paritaria que nos devolvió Néstor en el 2003 cuando estábamos también en el infierno, hoy nos sirvió como herramienta donde los trabajadores y las trabajadoras y los sectores patronales todos los años reconfiguramos un acuerdo, no solamente salarial, sino un montón de conquistas. Después, mirá, hicimos y accionamos con todos los detalles sabidos por haber para que se contemplen situaciones como yo te voy contando algunas con respecto a denominar y especificar qué significa el teletrabajo, a poner en claro cuál es la jornada de trabajo, que sea una jornada de trabajo, que con esto se utilice al trabajador para generarle una carga más horaria, que se establezca la jornada laboral, que el trabajador y la trabajadora tenga derecho a la desconexión, después de su jornada se desconecta. También aquellos compañeros y compañeras que realizan el teletrabajo y cuidan personas que también tengan esta mirada desde la ley y esta contemplación desde la ley para establecer y accionar esos cuidados. Después tenemos también en cuenta el tema del hecho de ser voluntario, si a vos te dicen che, tenés que ir a trabajar a tu casa, que vos tengas esa posibilidad de ser voluntaria o voluntario y que también puedas regresar a tu puesto de trabajo cuando vos consideres que sea necesario. También los elementos de trabajo, hay un montón de compañeras y compañeros que aportaron desde la PC hasta la almohadilla, bueno, un montón de cuestiones que también no tenemos contemplado. El hecho de capacitar a los compañeros para que desempeñen esa tarea, pues acá es capacitación a cargo de los sectores patronales. También aquellos vivos que subcontratan, que terciarizan, también que se tengan en cuenta esta ley. Después algo fundamental para nosotros es que estos trabajadores y trabajadoras tengan todos los derechos sindicales, que tengan todos los derechos, los mismos derechos sindicales que todo el resto de los compañeros y compañeras, que también tengan la posibilidad de tener representación sindical y que también puedan integrar los órganos de representación sindical. Bueno, ahí Walter te hago una pequeña intervención para decirte que de hecho el teletrabajo afecta fundamentalmente a muchos trabajadores que están tercerizados y que son gran parte de los que integran el colectivo de trabajadores formales sin sindicalización. Así que es un punto muy interesante ese que estás planteando. ¿Ustedes lo percibieron así también? Sí, tal cual. Vos fijate que nosotros tenemos reclamos de compañeros que tienen que pagar internet. Y viste, hay un montón de cosas que esto, hoy lo que estamos haciendo, y lo digo con mucha humildad, por lo menos lo que interpretan los compañeros no es teletrabajo, es el trabajo en casa, en nuestra casa. Así que hay que reconfigurar esto como corresponde para que el trabajador tenga, por eso nosotros tenemos tres capítulos con respecto a la cuestión sindical. Tres capítulos donde se determina esta garantía del trabajador de poder tener representación, de poder ser representante y de poder también integrar las comisiones directivas de las organizaciones sindicales. Porque esto parece como que, por eso arranqué con esto de no hagamos un estatuto, hagamos todo lo que tengamos que hacer con respecto a la ley de contacto de trabajo para que los compañeros se encuadren dentro de la ley de contacto de trabajo y no, en esto hay un montón que están especulando con respecto a este vínculo entre patrón y trabajador como si fuera una cuestión secundaria, como si fuera una cuestión de segunda categoría, ¿no? Para nosotros, esto por eso lo destacamos bastante bien y entendemos que hay que darle mucha fuerza a esto porque es lo que garantiza los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sí, en una situación tan particular como la pandemia, ¿se verifica de una forma mucho más tamajible, digamos, la desigualdad entre los trabajadores sindicalizados y aquellos que no lo están? Sí, totalmente, totalmente. Vos fíjate, vos fíjate esta situación de Techin, esta situación de Roca, ¿no? Donde Roca, por ahí, no despide directamente, pero indirectamente, con las terciarizadas que él tiene contratadas, despide un montón de compañeros y compañeras. Sería que estaría establecido, de hecho, de que en Techin hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Los de primera son los que contratan a Techin y los de segunda son las compañías que están tercerizadas. Por eso también esto lo tenemos contemplado. Y sí, esta pandemia, a ver, a nosotros, a los laburantes, nos cuesta acceder a los ministerios de trabajo, nos cuesta acceder a las infecciones. Hemos perdido transitoriamente el poder de movilizarnos, el poder de luchar, el poder de hacer una asamblea, el poder de hacer de colaboración. O sea, hay un montón de cuestiones que, obviamente, que hay sectores patronales que aprovechan esta situación para, como esto del teletrabajo, de darte un montón de laburo en tu casa, conectado o desconectado, porque también eso también lo tenemos en cuenta. Nosotros reglamentamos el compañero y la compañera conectada y desconectada. y aprovechan de esta situación para cargar un montón de trabajo, ¿no? Bueno, entre las propuestas que vos presentaste, no solo existe la de teletrabajo, sino que integraste un movimiento que se dio a conocer el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, que es el Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción. Entendemos que recientemente la propuesta llegó a manos incluso del presidente Alberto Fernández. ¿Nos podés contar un poco de qué se trató y, bueno, y quiénes respaldan este proyecto? Mirá, la verdad que estamos con este manifiesto, ¿no?, que vos comentás y la verdad que hay un sector importante de trabajadoras y trabajadores con trabajo, sin trabajo, con los sindicatos, sin sindicatos, sectores desde inquilinos hasta pymes. Estamos, sinceramente, y te lo digo con mucha humildad, estamos generando y concretando y militando masa crítica. Es masa crítica. Nosotros entendemos que después de esta pandemia hay sectores donde van a plantear, ¿no?, como los que estuvieron con el presidente Alberto hace dos días, ¿no? O sea, ese círculo rojo estratégicamente planteará una salida post-pandemia. Y bueno, nosotros los sectores populares estamos tratando y accionando de dejar hasta los matices o diferencias de lado y traer a la discusión política, al debate, alguna salida. Acción de salida. Este manifiesto lo seguimos trabajando, ayer estuvimos reunidos, todos los días se están incorporando organizaciones, organizaciones libres del pueblo, ¿no?, como decía Raimundo después de cuatro años de resistencia a la ofensiva, pero también necesitamos un Estado presente, un Estado que articule, un Estado que se pronuncie con el hecho de sociabilizar la tierra, con el hecho de generar un banco propio, ¿no?, un banco de los trabajadores y las trabajadoras, toda esta cuestión que nosotros como peronistas no solamente podemos apelar a los libros, sino que también podemos apelar a la realidad de que esto se pudo hacer. Y después, como cristiano, esta cuestión, hasta una cuestión de profecía que en su momento hizo Francisco cuando hace más de dos años manifestó el hecho de que era el fin de un capitalismo, era el fin del dios de dinero, era el fin de un sistema y teníamos que trabajar entre todos y todas por un mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Así que, por lo menos yo y este grupo a grandes rasgos entendemos que la salida es por ahí, que nos debemos a reconfigurar un montón de cuestiones y entendemos que hay situaciones y cuestiones que no las podemos dejar al libre mercado. El libre mercado, la globalización nos demostró que en este momento de pandemia ha fracasado. Y nosotros como peronistas, yo como peronista mi mejor ejemplo es el de los 12 años, es el de Perón, es el de Vita y bueno, entendemos que la salida es por ahí. Y la verdad que estamos haciendo todo lo posible para, vuelvo a reiterar esto, para generar la masa crítica correspondiente para que interpreten lo que nosotros interpretamos que por acá es la salida, ¿no? Esa salida que vos mencionás, que entiendo que es una salida más igualitaria, ¿incluye un impuesto a las grandes fortunas y una renta básica universal? Mirá, los compañeros y las compañeras que integramos y que hemos adherido al manifiesto y que estamos tratando de seguir militando esto y entendemos que sí. Mirá, yo soy secretario general de la regional del oeste, ¿no? Acá en el Conurbano, Merlo Moreno y Marcos Paz. Nosotros tenemos una consigna que la venimos haciendo en pasacalles y como podemos, ¿no? con esta cuestión de la pandemia y nosotros decimos que el impuesto a la riqueza combate la pobreza y entendemos que el impuesto a la riqueza tiene que estar establecido de esta forma porque hoy en un, y esto me hago cargo de lo que digo, interpreto que muchas empresas condicionan los balances conforme al criterio de los patrones, ¿no? O de los empresarios. Entonces vos te encontrás con empresas que por ahí ganan lo justo y necesario o no ganan o tienen las cuentas en rojos. Y te encontrás como empresario, lo nombramos hace un ratito recién, a Techin, donde tienen fortunas muy sólidas, contundentes y grandísimas. Así que me parece, no me parece, estoy convencido de que tienen que hacer un aporte para nada más y nada menos para la salud de nuestro pueblo que hoy la necesitamos, ¿no? Y también interpreto que si yo como peronista manifiesto el hecho de tener una salida y ratificar el primer gobierno de Juan Domingo Perón y Eva Perón porque también se hizo en una posguerra, interpreto que también necesitamos ese financiamiento para sostenerlo, para solventarlo, para accionarlo y generarlo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo porque este impuesto a la riqueza, este impuesto a la gran desfortuna y tampoco con esto no es que estamos haciendo algo descabellado o fuera de las normativas mundiales. Estos impuestos se pagan en la Comunidad Europea y nadie tiene la posibilidad de quejarse como se quejan aquí, ¿no? O de antes. ¿Y sobre el proyecto de la renta básica universal? Mirá, yo en todo lo que sea la perspectiva horizontal yo siempre voy a estar de acuerdo. A mí me parece que nosotros, vos fijate que en esto del manifiesto hablamos del salario universal con trabajo. así que yo creo que todo lo que implica el hecho de ampliar derechos y más cuando hablamos de derechos colectivos, ¿no? Yo creo que fue, nosotros hicimos un avance como sociedad muy importante en los derechos individuales y considero que es importante que avancemos sobre los derechos colectivos, ¿no? De la grande mayoría. Walter, te agradezco muchísimo por esta comunicación, espero que sigas bien y que prosperen estos proyectos que nos afectarían directamente a toda la clase trabajadora, muchas de las cuales las está pasando muy mal en este momento. Sí, tal cual. Así que, bueno, yo te agradezco mucho la posibilidad de que me das de comunicarme porque a nosotros no es fácil tener la posibilidad de por lo menos como uno de decir lo que uno piensa y manifestar lo que uno siente, ¿no? Y, bueno, yo te agradezco un montón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!